¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Si es alguien que se quiera reconciliar con el Señor P visions! En el Nombre de Jesús ¡Si es alguien que lo ha recibido el Espíritu Santo! ¡Oye es el día! ¡Es lo prometido! Y si de mi quisiera pedir perdón, Dios, que viene en el nombre de Jesús, mucha alegría.